Quizá posible hacer de sinergia los aspectos más relevantes del trabajo presentado en este Congreso. Como todos saben, está en la memoria en el extenso, por lo cual cualquier progenización en que quiera hacerse en relación a lo planteado, puede hacerse directamente en las memorias del Congreso o allí están los proyectos. El trabajo que decidí enviar en esta ocasión para el Congreso de Investigación Audiovisual se enmarca directamente dentro de un proyecto de investigación internacional en el que el grupo de investigadores que lo componemos fuimos invitados a abordar la presentación que se hace tanto de los educadores como de la evaluación como proceso.